Para alimentar esta planta con materia prima, desde el 2003 Cofra viene trabajando en la zona del auto Uruguay con unos 60 productores con variedades de semillas de alta calidad y tecnología. Cofra tiene una demanda muy importante de maíz. El año pasado, en el 2014, cerramos aproximadamente con 8.000 toneladas, de las cuales 2.500 toneladas se compraron en emisiones y las otras se compraron en las otras provincias productoras de maíz. Por lo que, desde el punto de vista de la oportunidad que tiene el productor misionero, sabe que Cofra siempre va a ser comprador y también estamos apuntando a la regularización del productor, a la inscripción del productor en el registro fiscal de operadores de grano, que es una condición para poder hacer la comercialización. Y es un desafío importante porque cada día hay más compromisos de los productores para llegar a esa meta de poder comercializar y estar dentro del mercado. Toda la producción es comprada a los productores por Cofra. Si bien el precio en el mercado es tan baja, la cooperativa paga a sus colones el valor del mercado, más un adicional que surge de lo que le costaría comprar fuera de la provincia. Importante es justamente el fomento de la actividad de producción de maíz acá, es que tenemos la posibilidad de transformar ese maíz producido en emisiones, en carne, por productores misioneros, con una fábrica misionera, con una idea de trabajo cooperativo misionero, y eso es lo que defendemos.